2.417 hectáreas se suman a las áreas protegidas del Valle del Cauca, que ya es líder en áreas protegidas. Se trata del Distrito Regional de Manejo Integrado de RMI RUT Nativos, que ahora se llamará BRUT Nativos. El Consejo Directivo de la CDC aprobó la ampliación en 2.417 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado de RMI RUT Nativos, que ahora se llamará BRUT Nativos, ya que incorporará al municipio de Bolívar. La ampliación que se dio es para que podamos seguir conservando ecosistemas estratégicos en un alto grado de amenaza como los bosques secos tropicales. Dimos cumplimiento a una solicitud que hizo el Comité de Ecomanejo hace varios años. Mire, queremos que el RUT Nativos, Distrito Regional de Manejo Integrado, Roldanillo y Unión Toro Nativos, se amplíe hacia el municipio de Bolívar para que podamos no solo ampliar esta área protegida, sino conectarnos con el Distrito Regional de Manejo Integrado, Huacas. Siempre nos gusta terminar los consejos directivos generando buenas noticias para el departamento. Hoy hemos ampliado un área protegida, RUT Nativos, la hemos ampliado en más de 2.000 hectáreas, una noticia impresionante para nuestro departamento, porque eso nos permite seguir protegiendo nuestro territorio, seguir siendo los número uno en áreas protegidas, pero también mandar un mensaje, que se puede realizar el desarrollo de un departamento, pero de manera sostenible. Así, el Valle del Cauca sigue siendo líder con el mayor número de áreas protegidas en el país con 218, y con esta ampliación se pasa de 646.432 a 648.849.3 hectáreas de áreas con alguna categoría de protección. El ahora BRUT Nativos se amplió hacia los municipios de Bolívar y Roldanillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!